Bastante aparatoso un accidente protagonizó una unidad de la ruta 51 del transporte público al impactarse en contra de una camioneta sobre los cruces de la calle Cuitláhuac 20 de noviembre en la colonia Nalco del municipio de Guadalajara. Este incidente dejó siete personas con algunas lesiones y fueron atendidas por servicios médicos municipales en ese lugar. Informó desde el lugar de los hechos para AMG Noticias y la nota de Guadalajara. Desde el lugar de los hechos, Juan Díaz. Gracias por ver el video.